Y yo soy YouTube, señores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, pero bueno, señores, el día de hoy vengo a traerles información al respecto de uno de los principales equipos que desde hace unos años, digámoslo, es el favorito para hacerse con el anillo durante estas temporadas que fueron pasando. Pero bueno, señores, me refiero a Milwaukee Bucks, un equipo que realmente ha tenido problemas estos últimos 2-3 años, en los cuales, pues, digamos, su jugador estrella no se ha encontrado para nada a gusto, y me refiero a Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo, en teoría, amenazó con que si no hacen los cambios adecuados en Milwaukee Bucks, a pesar de que le ofrezcan esa extensión grandísima, bueno, pudo haber sido el escenario donde Giannis Antetokounmpo decidiera irse del equipo. Pero bueno, esto es algo que no nos sorprende, debido a que el día de ayer, James Harden rechazó una extensión de contrato por 50 millones de dólares por año, que se convertiría en el jugador más bien pagado a toda la NBA, y rechazó esa oportunidad grandísima para un posible traspaso hacia otro equipo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que el día de ayer, los mismos administrativos de los Brooklyn Nets, dijeron que la única manera para poder aceptar a James Harden al cambio de alguno de sus activos, o que Rockets aceptara el cambio de James Harden, es que a Rockets enviaran ya sea a Kyrie Irving, o a Kevin Durant. O sea, algo completamente imposible, ¿no? O sea que básicamente estamos descartando esa posibilidad de traspaso de James Harden a Brooklyn Nets. Pero bueno, esta no es la ocasión para platicar de ese jugador de la barba, el número 13, sino vamos a referirnos a uno de los equipos que se ha reforzado más esta temporada 2020 y 2021. Me refiero a los Milwaukee Bucks que actualmente, el día de entre ayer y hoy, hicieron uno de los, digamos, los traspasos más interesantes, porque gracias a estos dos traspasos ampliaron la fuerza de su plantilla a, en verdad, ser una plantilla que incluso da un poquito de miedo. Bueno, básicamente hicieron dos traspasos, adquirieron a Drew Holiday, uno de mis jugadores favoritos, digamos, lo jugador franquicia de Pelicans, pero tuvieron que otorgar muchísimo a cambio. Dieron a Eric Bledsoe, a George Hill, tres primeras rondas y derecho a dos intercambios de picks de Pelicans. O sea, básicamente les otorgaron el futuro de Milwaukee Bucks, entonces eso es algo, pues, muy importante. Además, adquirieron a Bogdan Bogdanovich, ese jugador tan icónico, con tantas asistencias, un jugador con un excelente bote y tiro. Y para obtener a Bogdan, la verdad, se me hizo algo muy barato, dieron a Justin James y... Ah, no, perdón, dieron a Di Vincenzo, a DJ Wilson, y pues fue lo único que otorgaron. La verdad que fue algo muy barato obtener a Bogdan Bogdanovich. Otorgaron a Bogdan Bogdanovich y a Justin James, pues, únicamente fue por parte de estos jugadores que quisieron cambiar de equipo. Y, pues, a mi parecer, este... esta pequeña... Treque que hubo de Bogdan Bogdanovich se me hizo demasiado barato, porque otorgaron a Di Vincenzo y a DJ Wilson únicamente... O sea, básicamente estás cambiando a Di Vincenzo por Bogdanovich, pues, se me hace demasiado barato. La verdad fue una excelente ganga. Considero que son dos piezas fundamentales para poder ampliar tu equipo, pero hay que tomar en cuenta una cosa. Dejaron ir a Bledso y a George Hill, dos de sus principales activos que, en verdad, valían muchísimo la pena. Dos activos que lo daban todo en la pista y lo demostraron en esta, pues, digamos, sesión de la burbuja. En donde, pues, básicamente se acaban el equipo a flote y yo creo que no fueron jugadores muy interesados por parte de Milwaukee Bucks porque los dejaron ir sin nada más, ¿no? Pero, bueno, señores, esta plantilla ahora de... Digámoslo, de Milwaukee Bucks en donde, pues, ya estarían los cinco iniciales que vendrían siendo el Drew Holiday, Bogdan, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo y, pues, Brooke López, ¿no? Como centro. Pero, la verdad, considero que sí tuvo por ahí un muy buen refuerzo, pero hay que tomar en cuenta que su banca la dejaron prácticamente sola. No hay jugadores que tengan, digámoslo, un impacto secundario y, pues, hay que observar qué es lo que pasa. El día de ayer el hermano de Brooke López, Robin López, rechazó su opción de jugador por cinco millones de dólares para aprobar la agencia libre. Como saben, los hermanos López son jugadores que, bueno, en el caso de Robin López, pues, no es un jugador que tenga, digámoslo, mucho arsenal bajo su mano, sino que es un jugador, pues, digámoslo, muy dominante, es un jugador muy grande, un jugador pesado, es un centro de los de antes, digamos así. Pero, a comparación de su hermano, Brooke López es un jugador que, conforme fue pasando el tiempo, fue observando que no podía quedarse con esas capacidades que él tenía y comenzó a mejorar su tiro de larga distancia y su tiro de corta distancia y ahora se convierte en una absoluta bestia de tres. Y, bueno, son cosas que fueron pasando conforme las temporadas y, pues, ahora es uno de los jugadores principales de Milwaukee Bucks, con sus treinta y tantos años, pues, sigo lo dando todo, ¿no? Pero, bueno, señores, esta es una información que quise compartirles el día de hoy, ya saben, cuídense, nos vemos en la próxima, hasta luego.